Acarreados o no? Venga, 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 a ver, venga, porque muchos dirán que ustedes son acarreados. No, de ninguna manera. Yo vengo de San Rafael y me levanté temprano y andaba un poco perdida. No sabía la dirección, pero yo vine porque adoro al presidente y yo pago todo por mi propio cuenta. Y está aquí porque quiere. Y estoy porque quiero y porque pago. ¿Qué dice su suéter? A ver. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista con la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Sagrario Ramos. ¿Usted forma parte de algún comité político? No, no, porque yo no sé si hay uno cerca ahí donde yo estoy en San Rafael, pero pues si supiera de alguno, ahí estoy. Le agradezco mucho. Estoy a sus órdenes. Ok, gracias. Gracias por su generosidad. Siempre, siempre los veo. Gracias, muchas gracias. Estamos a la orden. Mi querido Ramiro, pues estamos aquí. El querido Toño, hoy fuera piña, dicen, referencia a la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es hasta contagioso, me van a decir fuera piña también, definitivamente. Este es el clamor popular. Esto es lo que se escucha allá en México y acá en Estados Unidos. Imagínense lo importante que es escuchar a los mexicanos venir acá a San Francisco, a una cumbre de líderes de Asia-Pacífico, hacer este tipo de planteamientos, Vicente. Pues escuchamos a la gente. Veamos cómo la gente aquí precisamente se reúne. Venga, 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 déme, déme su, con permiso, déme su, permítame.